La vida te va dando lecciones y vas aprendiendo a cómo leer entre líneas, a cómo analizar la mirada de las personas. Con frecuencia se ha dicho en la familia que soy un poco, incluso físicamente, síntesis de las dos. Yo no sé si esto es cierto y no sé si sería incluso capaz de sacar lo uno de los dos, quizás sería lo ideal. Pero al margen de esto, en el caso, por ejemplo, de la reina, he tenido siempre en ella un referente humano, intelectual y espiritual muy importante. Y que no solo ha venido a través de ella, sino también a través de la abuela. De la reina también valoraría algo que es digno de repetirse y su capacidad de hacer que cualquiera, en cualquier momento... Es la situación en que se encuentran el emisor y el referente. Muy bien. Ahí empieza el mío. Y después de hacer el experimento, ¿qué es lo que habría que hacer? Cuando la reina me preguntó en el último año de colegio qué quería hacer... Yo había oído de otras experiencias que habían tenido amigos o primos de pasar un año en el extranjero. Y me pareció que era algo interesante desde el punto de vista intelectual y también desde el punto de vista humano el tener una experiencia fuera de casa. La reina yo creo que siempre supo que eso era bueno, lo que no quiso era decidir por mí, ni el rey tampoco. Y entonces fui yo, básicamente, el que decidió y un poco quizá influido porque el ambiente que habíamos vivido en la familia y entre amigos encaminaba un poco a tener esa inquietud. Y yo creo que el momento era propicio, era la primera vez que vivía fuera de casa durante un largo tiempo. Había estado en algún campamento antes, pero no era lo mismo, estar lejos, fuera de casa, en un colegio interno, solo chicos. Y fue la primera vez que tuve que plantearme un poco la reflexión de lo que yo era, de lo que era en España. Incluso un poco un poco un análisis de lo que yo entendía España desde fuera. Era la primera vez que tenía ese tipo de reflexiones y en las que me ayudó mucho el rey porque tuvo el acierto, la sensibilidad, de enviarme periódicamente una serie de cartas más institucionales, si se quiere, de peso, en el que hacía un poco su visión de las cosas, su visión de lo que había ocurrido. Y a la vez, como digo, yo tuve que aprender a valerme un poco por mí mismo, a estar en un ambiente en que nadie tenía por qué entender lo que yo era, ni el porqué de la existencia de una institución a la que representaba. Y eso yo creo que fue muy positivo. Los espero con mucha ilusión por una nueva experiencia de contacto con las Fuerzas Armadas para sentir su modo de vida, sus tradiciones, y por el hecho de que tengo que ser el jefe de las Fuerzas Armadas. ...y obedecer siempre al rey y a vuestros jefes, no abandonarles nunca, y derramar, si es preciso, en defensa de la soberanía e independencia de la patria, de su unidad e integridad territorial, y del orden constitucional, hasta la última gota de vuestra sangre. ¡Sí, juro! Desde el punto de vista de la formación, ahí en Georgetown se me abrió un campo nuevo, al que siempre tenía cierta atracción. El mundo internacional es un mundo difícil de entender, difícil de manejar, si uno no tiene un poco los conocimientos para ello, y me atraía mucho por una reflexión muy básica, y es cuál es la posición de España en el mundo, y qué efecto o qué influencia podemos tener. Esto, que parece algo así muy grandilocuente, pues allí lo pude entender, pude tener acceso a fuentes de información enormes, pude tener contactos con todo tipo de personas y personalidades del mundo académico, del mundo político, del mundo de las agencias internacionales, incluso mucha gente del mundo iberoamericano y del mundo árabe, porque ahí, curiosamente, se concentra una gran cantidad de personas y de fuentes de información de todo el mundo. Y esos dos años ahí, para mí, fueron excepcionales en ese sentido. Yo no puedo saber cómo me percibe la gente de mi generación, los jóvenes, pero tampoco puedo obsesionarme o preocuparme en exceso por lo que piensen, aunque, por otro lado, me interesa, desde el punto de vista de mejorar el desempeño de mis funciones. Uno de mis objetivos es acercarme a gente de mi generación, gente que es representativa de la generación en distintos ambientes, para tener una clara imagen de cómo somos, los jóvenes en España, de qué es lo que pensamos, cómo respiramos, una radiografía, ¿no?, un poco de cuál es la situación. Debemos valorar y fomentar lo positivo de nuestra historia, lo que hemos sido como pueblo, lo que hemos sido capaces de conseguir, que es inmenso, creo. Hacer un análisis de lo que puede ser el siglo XXI, quizás requeriría una bola de cristal o algo así, ¿no? Pero yo creo que los estudios que he tenido en Relaciones Internacionales me dan una serie de conocimientos, unas técnicas de análisis, unos instrumentos para poder comprender los procesos, pero quizás no tanto para predecir el futuro. Hablo con él frecuentemente y yo creo que cada vez más, y en esas conversaciones naturalmente que hay un contenido de valoración o opinión sobre acontecimientos presentes o incluso sobre el pasado. Yo creo que es una experiencia muy interesante, muy enriquecedora para mí, por lo menos. El rey siempre lo ha fomentado. Obviamente desde hace dos años, pues como yo ya resido aquí permanentemente, pues trae más oportunidad, trabajo más cerca de él. Es una forma de enriquecerme con su experiencia, con su opinión, con su forma de ver las cosas que quizás en alguna ocasión difiere de la mía. Yo también le puedo aportar una visión distinta, un punto de vista más joven, y quizás un contraste con algunas otras opiniones o informaciones que él pueda tener por los cauces oficiales. No me considero excesivamente hábil, tengo que ser sincero en este aspecto, pero sí me gusta. Es decir, me gusta porque creo que es algo importante, hay que saber dominar y no descolgarse, porque en esto yo creo que lo que ocurre es que el avance tecnológico es tan rápido, la innovación es tan rápida, que corremos el riesgo de perder el tren y considerarnos de alguna forma analfabetos. Y en cierta forma es lo que está ocurriendo en la sociedad, ahí se está produciendo un cisma entre los que dominan las nuevas tecnologías y los que no tienen acceso y por tanto no dominan las tecnologías, la informática. Me da cierto vértigo navegar por Internet, que hay tal oferta de información y hay que saber lo que se busca, no se puede dedicar horas y horas porque es que hay ese riesgo, de dedicar excesivo tiempo a navegar y no ver cierta utilidad.